Empezó el 2018 y con él los primeros gastos, sobre todo para los que son padres y tienen hijos estudiando. Las ventas esta semana han ido muy bien, se ha visto un buen promedio, siempre ha venido mucha gentecita a comprar sus listas. Para todos los casos hay opciones, útiles de alta gama como otros más económicos, así tomamos referencia de cuál es la opción de cada grupo familiar. Hoy en día es muy común ver a los padres reduciendo gastos en otros artículos de la canasta para comprar los útiles del colegio. Pues la idea es comprarlos más económicos, porque son los que más se acomodan al bolsillo. Ahorita si va a comprar un cuaderno costoso no tiene como porque la canasta familiar es un poquito más alta, ha subido un poco. Ahora la idea pues no es como manejar tanto el bolsillo. Como quien dice, usted decide. Por ejemplo, hay cuadernos económicos que cuestan alrededor de 1.500 pesos, otros más costosos incluso pueden llegar a valer 10.000 pesos o más. Es decir, según se tenga el gusto o las capacidades de pago. Pues yo creo que más que todo uno en cualquier cuaderno trabaja, si es económico o es costoso, sino que a veces nosotros los jóvenes exigimos cuadernos caros. El comercio ofrece diferentes precios y estilos inútiles que se acomoden al presupuesto de los padres y las necesidades de los estudiantes y las instituciones.